Sempre proszę estamos con mal de corazón Que la gracia que juegue, que la ketamo campeona Nunca te voy a dejar de tener Y digan lo que di la BilderOL Siempre proszę estamos con mal de corazón Que la gracia que juegue, que la �amo campeona Nunca te voy a dejar de tener Y digan lo que di laушки no puede Sempre proszę estamos con mal de corazón En la cancha que muere, tal estamos campeón Nunca te voy a dejar de querer Diga lo que diga, lo que me puede La persona está rota en el corazón En la cancha que muere, tal estamos campeón Nunca te voy a dejar de querer Diga lo que diga, lo que me puede